Estas son las imágenes de algunos municipios de Oaxaca, de los daños que causó Ágata en Oaxaca. Hemos decidido establecer un centro de acopio para ayudarle a las personas que habitan los lugares donde fue más afectada la población con este fenómeno natural. Y ya empezamos a recibir víveres, vean ustedes, jabones, dentales, espillos, papel de baño, agua. Apenas estamos haciendo el acopio, pero la gente está respondiendo, por lo que les pido que hagamos todos un gran esfuerzo. Porque todo lo estamos llevando a cabo con mucha transparencia, incluso tenemos quienes donan en la pantalla y aquí pueden ver ustedes lo que donan. Frijol, puré de tomate, sardinas, fibras, arroz, frijol, los vamos a enviar. ¡Gracias! ¡Gracias!